hola amigos como están el saludo a sir pérez de saba que le traigo una foto de la casa del niño en san luca soquiapan les recuerdo que estuve por ahí visitando esos pueblos y lamentablemente perdí el chip donde había grabado varios vídeos y fotos de la población de cómo está llevando a cabo la pavimentación es un pueblo que está sentado en la falda de la montaña es un pueblo difícil de acceso porque las calles no son planas las calles son así falta mucha falda y la casita del niño en soquiapan fue está a la vueltita ya llegando al municipio donde está la iglesia pude lograr esa foto y algunas cositas más porque la tomé con otro teléfono con con otros dispositivos por eso te pude salvar algunas pero voy a regresar más porque es la primera etapa que estaba llevando apenas a cabo y ya van ya habían llegado hasta la cima hasta la lomita y ya estaban descendiendo hacia la desviación que sale para san isidro soquiapan otro pueblo que tienen el mismo nombre pues el soquiapan significa el lugar de lodo y este para así llegar hasta plan de guadalupe que ese es ahí pasa la carretera federal que viene de flores magón a cuautla de jiménez un poco difícil acceso pero es bien bonito porque estás ahí casi tocando las nubes el detalle es de que el pueblo está sentado en la falda de la montaña y este es un poco difícil ahí pero si tienen las calles ya callecitas principales tienen pavimentada para poder transitar aquí les traigo este vídeo del recopilado de la el instituto nacional de los pueblos indígenas que sacó este vídeo para darle a conocer al mundo el avance ahí pase yo también y en la la pavimentación va un poco lenta porque tiene mucho hay que ponerle muchos muros para detener la deslave de tierra espero que les guste este vídeo que se subir a mi canal de noviembre se alab coach de este vídeo o sea No, 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 no. No, 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 no.